Dionisio Herrera está utilizando todos los medios a su alcance para seguir dilatando el procedimiento. Esa es una realidad. Acaba de interponer otro recurso nuevo, un recurso de queja, y está tratando de ampliar la suspensión para todas las comisiones de dictamen del Congreso. La verdad es que lo único que está haciendo es ganando un poco de tiempo, pero tenga la certeza que vamos a entrar a la revisión de esa cuenta pública, y si quiere él que sea hasta el 2012, en el 2012 va a hacer la revisión de la cuenta pública. Pero creo que es obvio que por más que lo nieguen los panistas, es un panista reconocido, es un exalcalde. ¿Podrá negar a Madero? Pues sí, nada más que Madero fue senador de la República, diputado local, exalcalde de Monterrey, y ahora todos lo niegan y nadie lo conoce. Entonces yo creo que es momento de gobernar con seriedad, y bueno, Dionisio, obviamente algo está ocultando, es más, no algo está ocultando, es obvio que está ocultando un problema de más de 100 millones de pesos de recursos que no se localizan y que no tienen justificados, una parte federal y otra parte estatal. En este caso el partido se quiere deslindar de estos problemas que traían a los cortes.